Miguelito, te tomaste todo el vino. No sé qué pasa en esta ciudad, no sé qué pasa, no puedo entender. Estoy a punto de morir de sed, porque no encuentro algo para tomar. Dígame que solo quiero saber que se ha tomado todo el vino. Oye, maqueta, ¿me quieres decir por qué no puedo ya calmar mi sed? Esta ciudad parece un desierto, y si no hay vino no podemos tocar. Dígame que solo quiero saber. ¿Quién se ha tomado todo el vino? ¿Quién se ha tomado todo el vino? ¡Gracias!